La palabra del diputado José Luis Spert, convencido, yo se lo pregunté puntualmente porque había tenido la oportunidad de entrevistarlo también en el día de ayer y mostró eso, convencimiento absoluto en relación a la posibilidad de que el oficialismo obtenga media sanción de este proyecto de ley. Así que, yo se los mencionaba hace unos minutos, empieza el aluvión de la llegada de los diputados con los que vamos a estar hablando seguramente. Importante, Caro, lo de privatizaciones. Hay acuerdo, dice Spert, para el tema de privatizaciones, hay que ver efectivamente cómo queda plasmado ese texto. Es uno de los puntos, sin lugar a dudas, que mayor ruido está generando para el debate en particular. Totalmente, ese, las facultades delegadas, la movilidad jubilatoria. A ver, yo creo que esos fueron los temas puntuales y si tiene que haber alguna nueva modificación sumada a las que ya se fueron dando, que el oficialismo tuvo, a las que el oficialismo tuvo que acceder, porque si no sabía que no iba a tener apoyo prácticamente de ninguno de los espacios, entonces, bueno, seguramente tengan que ver y tengan que rever, ¿no es cierto?, el tema, como vos decías, Gaby, de las privatizaciones, que es uno de los temas, te diría, más polémicos en relación a este proyecto de ley. Así que veremos qué es lo que pasa. Y el otro punto que hace referencia a Espert es la polémica por el dictamen, si hay dictamen o no hay dictamen. Efectivamente, dictamen hay, eso no hay ningún tipo de lugar a dudas en el recinto que uno de los diputados tiene el orden del día, donde hay un dictamen. Lo que se quejan es que ese dictamen ya no tendría la misma validez que el que salió de la comisión, porque ya se le hicieron muchísimos cambios en negociaciones que el resto de los diputados que no forman parte de las negociaciones, no la tienen, entonces no saben efectivamente cómo va a quedar el texto final. Hay ahí una discusión formal, si uno quiere, porque realmente es algo que siempre pasa, que cuando se le hacen modificaciones en el recinto, recién se sabe en el momento de la votación en particular cómo queda la letra chica, son negociaciones que tienen las autoridades de los bloques con el oficialismo de turno y ahí se va definiendo. Pero se espera que en el transcurso de la jornada todos los diputados tengan por lo menos un borrador de qué es lo que finalmente se va a estar votando. Caro, lo que estamos viendo es, empiezan a llegar cada vez más diputados, están convocados para las 12. La sesión debería arrancar a las 12 del mediodía, en principio empiezan a llegar una hora antes aproximadamente y algunos más todavía porque primero se reúnen con su equipo de trabajo, con los diferentes funcionarios que son parte de sus equipos, de sus bloques, así que primero hacen esas reuniones y después sí, bajan al recinto e ingresan, a ver, voy a girar solamente, pensé que estaba llegando otro diputado, perdón que estamos trabajando, ah, está llegando, me cuentan, Miguel Ángel Pichetto, allí se va a reacomodar como lo hicimos con Ritondo y también con José Luis Esperta, así que en cuanto llegue también vamos a ver si podemos tener la palabra de Pichetto para ver qué es lo que espera también para esta sesión. Pasamos un minuto entonces por el otro móvil de La Nación Más, está Nacho Damonte en la plaza y volvemos, Caro. Nacho Damonte, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Estamos trabajando en vivo aquí en la plaza del Congreso, justo enfrente del ingreso principal por la avenida Callao. Lo que estás viendo son los primeros grupos de izquierda, en este caso, que se están comenzando a acercar aquí a la plaza, hoy un poco más tarde que ayer, teniendo en cuenta que la sesión va a comenzar al mediodía. Información que tiene que ver con los detenidos del día de ayer, que incluso lo veníamos conversando también con Gustavo Carabajal, porque ya han dado los nombres de aquellos que han sido liberadas, las cuatro mujeres en realidad, vos mencionás a Ivana Lorena Bunge, también a Abril Rocío Taborda, Agustina Maite González y Jennifer Bogarin, son las cuatro chicas que habían sido detenidas por, afirman desde los manifestantes o las agrupaciones que se dieron presencia ayer aquí, que estaban sentadas en la calle cantando el himno y cuando la policía quiso liberar la trazada de la avenida Rivadavia, creo, ahí es cuando directamente, bueno, las llevaron detenidas, pasaron la noche, las entrevistaron hoy por la mañana y han sido liberadas las cuatro mujeres. Los otros dos hombres, Gaby, se trata de Ignacio Villagra Tol y Sebastián Boero, siguen esperando en Madariada para ser liberados, aparentemente no tienen antecedentes y sería próxima su liberación al momento en que confirmen esto que te estoy anticipando, que los dos hombres detenidos no tienen antecedentes. Mientras tanto, la plaza del Congreso por ahora tranquila. Y te digo, Gabriel, nosotros ayer compartimos el mismo horario y lo dijimos en las varias salidas que tuvimos desde aquí y desde la avenida Rivadavia, que parecía que todo iba a estar tranquilo. Bueno, eso finalmente no fue tan así. Con el correr de las horas, cerca de las 6 de la tarde comenzaron los primeros disturbios cuando llegó una gruesa cantidad de manifestantes, sobre todo el pueblo obrero, que llevaban bastantes horas de la mañana manifestándose en la parte trasera de la plaza cuando comenzaron a adelantarse, fue cuando la policía decidió avanzar. Los camiones hidrantes que veíamos desde temprano que estaban en Rivadavia pasando combate de los pozos y las decenas de efectivos de gendarmería que estaban apostados esperando por si llegara a haber algún disturbio, finalmente ayer tuvieron mucha actividad para tratar de liberar la calle. Cosa que no se pudo. La realidad es que ayer durante la tarde, prácticamente 3 o 4 cuadras de la avenida Rivadavia, antes de cruzar Callao, estaban cortadas, o por la policía o por los manifestantes, pero ayer estuvieron cortadas. El protocolo funcionó no al 100%, y por eso es que se vieron también los disturbios que vimos ya entrada la noche. Hoy va a haber presencia, Gabriel, se suma aparentemente Grabois con todas sus organizaciones. Lo quiso hacer ayer a las 9 de la noche, aparentemente no tuvo mucho éxito, y hoy por la mañana, me comentaban desde la cercanía del círculo de Grabois, que es muy probable que se sumen después del mediodía, con lo que sería la suma de otras agrupaciones, que en este caso no serían de izquierda, ni serían agrupaciones del sindicalismo combativo como ayer vimos al sindicato de neumáticos, sino que se sumarían en este caso los barrios populares, también algunas organizaciones del trabajo de la tierra, de la economía popular, todas aquellas que están bajo el control de Grabois. Así que, Gaby, hoy va a ser una jornada, calculamos que parecía, tranquila por la mañana, también por la primera tarde, y bueno, ya con el transcurso del debate dentro del Congreso, con los ánimos un poco más caldeados. Sí, sobre todo porque se prevé que hoy sí sea la aprobación en general, no se sabe bien todavía la hora, si arranca a las 12 puntual, hay 100 oradores todavía previstos, anotados para hablar, eso dan 5 minutos por hora, dan 500 minutos, eso ya da que va a entrar la noche con los discursos todavía realizándose, los jefes de bloque tienen 20 minutos, entonces ahí ya tenés más tiempo todavía, quiere decir que después de las 10, 11, algunos dicen después de las 12 de la noche, se estaría votando, ahí es donde también hay que estar atentos, Nacho, a lo que pasa afuera, ¿no? Claro, y todo debajo del rayo del sol, ¿no? Y hoy más todavía, porque hoy la térmica pareciera que va a ser más elevada aún, de hecho creo que ahora ya estamos rozando los 30 grados de térmica, si no es que lo superamos, hace mucho calor, y al mediodía ya va a estar el grueso de los manifestantes aquí ya, bueno, debajo del calor, y aquí esperando también novedades que salgan desde adentro del recinto. Mientras tanto, está Vilma Ripoll por aquí, se acercó, e incluso tuvo un entredicho con algunas personas que venían caminando, con un hombre en particular, que le gritaba que vayan a laburar, que vayan a laburar, bueno, Vilma Ripoll se enojó, le contestó, le dijo que ella trabaja todos los días como enfermera en un hospital público, y de alguna forma te da el termómetro, Gabriel, te da el termómetro de una calle, es real, totalmente, totalmente que es real, pero te da el termómetro de la calle, ¿no? Aquellos manifestantes que están aquí en contra de la ley ómnibus, aquellos que intentan quizás caminar, o algunos incluso transitar con algún inconveniente de tránsito, y por supuesto del otro lado, los manifestantes que están de acuerdo con una ley ómnibus, lo vimos ayer, ¿no? Te cierro con este comentario, ayer hubo dos chicos que aparentemente venían desde la zona de San Telmo, y uno venía del interior del país, que se acercaron, creo que en Mar del Plata incluso, se acercaron aquí a la ciudad de Buenos Aires, y querían estar en la plaza cuando se esté tratando la ley ómnibus, uno de ellos pasó con una gorra que lo identificaba como partidario de Milley, y ahí es cuando recibió una piña certera al costado de la mandíbula, y además a traición, como se dice, porque fue de un hombre que le pegó y luego se perdió entre la multitud. Ahí te diría que fue más o menos el momento en el que comienzan los disturbios, ahí ya se podía ver la calle cortada por los manifestantes y con la policía avanzando, y bueno, lo pudimos compartir también con las imágenes de televisión, este chico recibió una piña fuerte. Y te cierro, lo último, a las 6 de la tarde va a haber una convocatoria en la casa de Mendoza, aquí en Callao, porque aparentemente también hay un dirigente del Partido Obrero detenido, tengo el nombre, consulto con la defensoría para ver si está detenido o no, y no aparecen los registros, pero va a haber una manifestación a las 6 de la tarde también aquí en Callao. Tengo entendido que el detenido fue Mendoza, es un dirigente del Partido Obrero de Mendoza, en una protesta que se hizo en Mendoza, Víctor Dávila se llama, que fue incluso candidato a gobernador allá. Yo tenía la información de que había sido detenido aquí, que estaba aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque yo sabía lo que decís vos, pregunté y no lo tienen en los listados de la Ciudad de Buenos Aires, así que seguramente se confirma esa versión, de que fue en Mendoza y no aquí, pero va a haber una manifestación en la casa de Mendoza, acá también en la avenida Callao. Sí, porque aparte incluso le apuntan a la policía provincial de Mendoza en el comunicado, así que fue en Mendoza donde también hubo concentración oponiéndose al debate de la ley Omnibus. Nacho, estamos atentos obviamente y tenés prioridad ante cualquier novedad. Cómo no, acá estamos Gabriel, hasta luego. Y vamos a seguir con el resto de la información, no todo pasa por el Congreso en el día de hoy, obviamente es prioridad y vamos a estar yendo y viniendo, como lo hicimos ayer con cada una de las informaciones y obviamente atentos a las 12 del mediodía cuando continúa la sesión ahí en la Cámara de Diputados. Sigue siendo noticia el calor, hace muchísimo calor, se puede estar viendo en la Ciudad de Buenos Aires en gran parte del país, por eso le pedimos a Carlos Sotelo y espero que se quede un...